Buenas tardes mis dragones Lo que se ven agarran Oh you body Good boy You've been such a good boy Tengo Nuevo integrante en la familia Al rato se los presento Pero buenos dias mis dragones Buenos dias Y si sigo este vlog Lo van a ver mañana Así que Hoy es martes Vamos asi con buena actitud Y si Este es mi Día en cuarentena dragones Porque todavia estoy en cuarentena Así que nos vemos al ratito Pues si mis dragones Que les puedo decir Que han dado perdida Esta cuarentena Que tiene No Ven Es un tremendo Tengo nuevo miembro en la familia Y se pone tendejo Quítate pa alla Si Si Llámenle en abuso Llámenle en abuso Llámenle en abuso Pues si mis dragones Pues aqui nomas pa saludarlos No he hecho nada No he hecho nada Yo les digo Miren un dragón y la ceja me he sacado Ayer les hice un live En mi facebook Gente Gente bacal Gente bacal Miren les voy a presentar Al nuevo miembro de la familia Mi sobrina quiso que le pusiéramos Jojo Aqui esta Ay 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 di hola Di hola dragones Y eso de tener un Una mascotita asi Lo agarre de 8 semanas Es como tener un niño Tengo que estarme levantando Cada 2 horas Ya empieza a dormir mas Sobre la noche y ya No Pero como lo estoy enseñando Para que haga del baño afuera Lo tengo que tener Miren A donde tiene A donde juega Porque ya lo pongo en esa esquina O lo pongo aqui En su playground Pero el es bien rebelde Porque el es un niño chiquito Y es un dragoncito Que Que me hace la vida Bien feliz Me desestresa bastante Y si Y bueno mis dragones Los dejo Y los miro Mas al rato Voy a ver si Lavo los trastes Yo ahorita ya me levanté Le hice de desayunar Le Le di de comer Le di de comer Lo saque al baño Cuantas veces salgo afuera al baño Cuantas Pero si mis dragones Eso es todo por ahorita Esta es mi mas grande noticia Miren Miren Yo yo Es un hijo de la chingada Pues si mis dragones Yo los miro mas al ratito Voy a ver si lavo los trastes Y los motivos Ustedes saben yo y lavar los trastes Hoy me toca lavar trastes Tengo hoyas Y si Los veo Mas al ratito Se cuidan Tengan un bonito día Hoy Ay Yo la verdad asi me la paso Y asi voy a grabar ahora Para que ustedes vean Como me la paso Voy a lavar los trastes Voy a lavar los trastes Ahí esta el puño que lave Y pues si Me faltaron unas cucharas Pero ustedes saben que las odio Y son las últimas que pienso Miren a mi hijo Se acuesta en el piso En vez de acostarse en su cojín Lo voy a levantar Aquí se duerme Está bien pequeñito Apenas dos o tres o ocho semanas Miren Miren Ven tranquillito Aquí se acuesta siempre Por ahorita Porque dicen que es bien triste Porque veo en el calor de su mamá muy chiquitos La señora nos vendió a las ocho semanas Pues ya me levanté Voy a servir las papitas mis dragones Arroz Y una carnita Con chile de árbol y tomatillo Y si al rato les enseño Como quedo Como quedo El resultado Si nada Pues si me trago Les voy a enseñar como queda el final Ahorita que termine De cocinar Es que luego a la una Le tengo que dar de comer A mi perro Está ocupada Está ocupada Está ocupada El niño me mantiene ocupada Así que ahorita Los veo Pues no sé ¿Qué le pasó a mi teléfono? Que se ve así I don't get it No sé Tengo que decirles que Yo no pienso salir Como hasta julio Agosto Que salgan los demás Yo los espero Aquí en mi casa El último El último Alexa Paus El último Ok Pues mi dragones Me quedo dormida Ahora vengo Al cuarto Mágico A mi storage Que asco Ya tenía semanas Que no me metía Voy a fumar Porque quiero Porque puedo No sé Que le pasa A mi cámara Voy a sacarle Un condón A mi pipa Ya saben Estos condones Están mejores Que los Si No están mejores Que los No sé Como Están más Delgaditos Pero yo Como los Tiro No sé Que está Pasando Con mi Vamos a Darles Las primeras Las primeras Aquí A lo mejor Me voy A hacer Un like Yo Ahorita Son las Siete Y media Yo Después De fumar Me duermo No lo No lo Luego Pero Pero Al ratito Me duermo Como a las Diez Me pongo A ver Tele Bien Loca Voy a Voy a ver videos y me vengo y me jugo al ultimo con ustedes. Alexa, con hechiceros van en Pandora. No encuentro la estación hechiceros van en Pandora. Alexa, con Pandora hechiceros van. No encuentro ninguna canción de hechiceros van en Pandora. Alexa, con Pandora. Hechiceros van radio en Pandora. Si no es porque lo grabé, pero ustedes escuchan. Se ve en Pandora. Alexa, bajale al 2. Voy a fumar el pilón, estaba viendo un programa, sabes de que me he estado dando cuenta que últimamente hay muchos niños asesinos y lo planean entre amigos. Hola, me han estado saliendo programas de niños asesinos y asesinatos crueles, no cualquier asesinato, niños asesinos que están en la cáncer por asesinato en primer grado. Alexa, parale, porque luego me hacen copyrights, no? Ya no les enseñé el pilón. Tanto de golosa, pues, ya tenía tanto tiempo sin fumar. Mi abilaxio. El cuerpo, relajado, relajado, relajado. Yo sí me la paso en mis cuarentenas, la verdad. Bueno, ayer me puse maquillaje porque hice un live de 420, pero si no, no. No estoy, no, no quiero, no me dan ganas de ponerme maquillaje. Alexa, con Pandora. Alexa, súbele al 10. Alexa, bájale al 1. Alexa, pausa. Bueno, mis dragones, me despido. Con el pum, 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 pum. Alexa, play. Lo borro ahora esa, Alexa. Súbele al 5. Alexa, a veces me pone nerviosa. Bye. 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 ¡Gracias!